Hola Fútbol Fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is only commentary of the match, under click the link for view goal, abajo tenés el link para ver los goles Bueno, el batacazo, total, ¿no? El Gingham, allá en el estadio municipal de Rondoreau, le ganó al mejor equipo de Francia, al PSG, por 1-0 Recordemos que el Gingham venía también de ganar la última fecha, empezó a levantar y se pegó el campanazo Le ganó al PSG con todos los cracks, Ibrahimovic, Incanzia, inclusive con gol de piedra a los 11, que no lo pudo empatar el PSG El Gingham fue con Losl, Sorbonne, Angoua, Lebeque, Jacobsen, Matisse, Jean-Jarré, Kerr Brat, reemplazado por Diallo Gires, Pied, autor del gol, reemplazado por Dos Santos, Ibeu-Biu El equipo PSG, el mejor equipo de Francia, fue con Sirigu, David Luiz, Thiago Silva, Maswell, Van der Vielle Mota, reemplazado por Caballé, Matiudi, Berratti, Zlatan Ibrahimovic, el mejor jugador, uno de los mejores del mundo Ezequiel Labessi, reemplazado por Lucas Moura y Edison Cavani Todos los cracks en cancha y perdió contra el Gingham, increíble, quedó con 37 y si gana el Marsella se le va a ir lejísimo Fue muchísimo, fue un partido bastante parejo en ese sentido, pero fue buena actuación del arquero Jonas Lossel Y el PSG no pudo desnivelar Pero bueno, como habíamos dicho, a los 11 minutos Una jugada, un centro, una peinada, punto penal Y este Jeremy Pied entra y manda la pelota al fondo, olvidate El 1 a 0, un cabezazo, desde el punto de penal Jeremy Pied medio cayéndose Genera el gol con el que le da el triunfo al Gingham Contra el PSG, increíble e insólito A la derecha de arriba te suscribís al canal Abajo tenés para ver el gol El gol del Batacaso Bueno, el Marsella ahora tiene todo para alejarse en la punta Si gana el equipo de Bielsa se va solo Gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima Chau